¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Va, va, va! ¡Corre, corre! ¡Pasalo, pasalo, pasalo! El 7 lo tenemos que pasar como antes ¡Va, va, va, va! ¡Pero tío! ¡Estáis comiendo el p***! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Va! ¡Va! Me duelen las costillas un montón ya ¡Va, va, va, va! A ver si podemos pasar estos tres al menos Vale, vale, al menos uno va a caer Me los como ¡Eh, eh, eh! ¡Estrés, tío! ¡No! ¡No para, eh! ¡No para, tío! 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 Tío, tío! ¡No para, tío! ¡No para, tío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Va, a ver si lo paso! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!